Desautorosa Dios, el rito de visitar a los que no duermen. La noche de tormenta. La mano golpeaba insistentemente el cristal de la ventana de mi cuarto. Clavé mi mirada en ella, sin poder apartar la vista de los blancos dedos, que con su insistente golpeteo en mi ventana, conseguía despertar en mí. Un miedo muy intenso, una sensación de claustrofobia. El lejano retumbar de un trueno hizo que despertase de mi pesadilla. Eso era verdad. Un sueño. El viento hacía que la rama de un árbol golpease mi ventana. Me tranquilicé. Solo había sido un sueño. Pero al día siguiente, descubrí huella en el cristal de mi ventana, y un mensaje escrito en él, que decía, ¿Por qué no me abriste la ventana? Esta noche, volveré en la tormenta de nuevo. ¿Por qué no me abriste la ventana? Estaba me abriste la ventana. No, no me abriste la ventana. ¿Por qué no vas a des 이야기ar A los que no duermen? Comimos Y vivimos Y al beso Todas las cosas Perito a visitar A los que no duermen Comimos